Vaya que calor hace. Necesito una cerveza, Kid. Sí, Chasti, pero en este momento no encontrarás. Ya ves que con la contingencia han quitado la venta de los cervezas. Sí, pero tú eres un fregonazo. Encuéntrame un Oxxo abierto o algo donde esté la cerveza. En este momento lo ves. Encontrado. Esos son los Oxxos que tienen cerveza. Excelente, Kid. Modo persecución. Hay que llegar antes de que se acaben. ¡Suscríbete al canal!